Yo soy la luz El pan de vida yo soy Soy el camino La verdad, la vida yo soy La resurrección Oh, qué hermoso Yo soy Jesús Él es la luz Él es la luz El pan de vida es Él Es el camino Gloria a Dios Es el camino La verdad, la vida es Él Y la resurrección Él es Jesús No tengo temor Tranquilo yo estoy Jesús va en mi marco Él lleva el timón No tengo temor Confiado yo voy Jesús va en mi marco Él tiene el control No tengo temor Tranquilo yo estoy Jesús va en mi marco Él lleva el timón No tengo temor Confiado yo voy Jesús va en mi marco Él tiene el control Si Jesús Tiene el control De tu nave De tu barco No hay por qué tener miedo No hay por qué tener temor Porque Él te llevará A un puerto Seguramente Soy el buen pastor Soy el buen pastor Y mis ovejas Oye en mi voz Yo soy el que soy Soy el que soy Soy tu fuerza Y tu galardón Yo soy tu amigo Bien Soy tu amigo Yo soy Jesús A ver, ayúdame a cantar No tengo temor Tranquilo yo estoy Jesús va en mi marco Él tiene el timón No tengo temor No tengo temor Confiado yo voy Jesús va en mi marco Él tiene el control No tengo temor Tranquilo yo estoy Jesús va en mi marco Él lleva el timón No tengo temor No tengo temor Confiado yo voy Jesús va en mi marco Él tiene el control No tengo temor Jesús en mi marco Jesús en mi marco Él tiene el timón Es Jesús, confiado yo voy, Jesús va en mi barco, Él tiene el control, no tengo temor, tranquilo yo estoy, Jesús va en mi barco, Él lleva el timor, no tengo temor, confiado yo voy, Jesús va en mi barco, Él tiene el control, no tengo temor, tranquilo yo estoy. Tú que extiendes los cielos con la diestra de tu poder, tú que habitas en las aguas realizando tu querer, tu carruaje son las nubes, sobre el viento es tu andar, como llamas de fuego, tus ministros tornearás. Tú fundaste la tierra y jamás se moverá, cada monte, cada valle, colocaste en su lugar, tú que envías las fuentes que hoy sacian nuestra sed, y a los animales alimentas con poder. Bendice alma mía, Dios va, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria, y de mar y licencia, te cubres con la luz de tu amor. Tú que reinas en los cielos, con excelsa majestad, y en el universo reinas con la gloria celestial. Si los astros te obedecen, a la voz de tu mandar, quiero que hagas en mi vida, tu perfecta voluntad. Bendice alma mía, Dios va, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria, y de mar y licencia, te cubres con la luz de tu amor. Bendice alma mía, Dios va, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria, bendice alma mía, Dios va, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria, nasty soul, que cubres con la luz de tu amor. Bendices alma mía, Dios mío, mucho tome. Bendice alma mía, Dios mío, mucho tome. Bendice alma mía, Dios mío, mucho tome. Bendice alma mía, Dios mío. Bendice alma mía. Bendice alma mía, Dios mío, cu叔ava mí mía, Dios mío, mucho tome съede捏 para mi amor. El poder del cristiano está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en Jesús Y Cristo nos dijo orad siempre, siempre porque la respuesta está en la oración Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte pero no podrás Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte pero no podrás El poder del cristiano está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en la oración El poder del cristiano está en Jesús Y en toda lucha y en toda prueba y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte pero no podrás Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte pero no podrás Si estoy loco, loco estoy, eso es verdad Si estoy loco y no me puedo retractar Jesucristo es el culpable de esta sana enfermedad Y prefiero hasta la muerte con mi locura descansar Si estoy loco, loco estoy, eso es verdad Si estoy loco y no me puedo retractar Jesucristo es el culpable de esta sana enfermedad Y prefiero hasta la muerte con mi locura descansar Y te amaré, por siempre te amaré Porque eres tú, mi verdadero amor Tú me diste paz, quitaste la amargura Que a bien mí hoy soy nueva criatura Si loco estoy, a nadie le interesa Con Cristo estoy, crucificado estoy Ya no vivo yo, Cristo vive en mi vida Y el morir, ganancia es para mí Si estoy loco, loco estoy, eso es verdad Si estoy loco, loco estoy, eso es verdad Mi estilo, te voy a evitar Yo quiero estar como un pastor Mi corazón y no me pido Y loco estoy, cobre tus askedos Y siempre te amaré Y siempre te amaré Porque eres tú, mi verdadero amor Tú me diste paz, quitaste la amargura Que abrí en mí hoy, soy nueva criatura Si loco estoy, a nadie le interesa Con Cristo hoy, crucificado estoy Ya no vivo yo, Cristo vive en mi vida Y el morir, la ansia es para mí Y te amaré, por siempre te amaré Porque eres tú, mi verdadero amor Tú me diste paz, quitaste la amargura Que abrí en mí hoy, soy nueva criatura Si loco estoy, a nadie le interesa Con Cristo hoy, crucificado estoy Si loco estoy, a nadie le interesa Con Cristo hoy, crucificado estoy Hoy, ya no vivo yo, Cristo vive en mi vida Y el morir, la ansia es para mí Si estoy loco y no me puedo retractar Amén Se congeló el amor La gente vive cada día con temor Un virus ha hecho estragos en el mundo Entero Así dice el Señor Si mi pueblo se humilla, yo lo escucharé Y si invoca mi nombre en oración Su tierra sanaré Los comercios vacíos están Las iglesias cerradas Más los hijos de Dios Vivirán Solo por fe La corona de la esperanza La corona de la esperanza Los que aman al Señor no descansan Llegaremos unidos al mundo con salvos, canto y alabanza La corona de la esperanza La corona de la esperanza La corona de la amela mi alma La corona de un día Al buen siervo Jesús le dará Así dice el Señor Si mi pueblo se humilla Yo lo escucharé Escúchame Y si invoca mi nombre En oración su tierra sanaré Los comercios vacíos Están las iglesias cerradas Más los hijos de Dios Vivirán solo por fe La corona de la esperanza Los que aman al Señor no descansan Llevaremos unidos al mundo Con salmos, cantos y alabanzas La corona de la esperanza La corona que anhela mi alma La corona que un día Al buen siervo Jesús le dará La corona de la esperanza Los que aman al Señor no descansan Llegaremos unidos al mundo Llegaremos unidos al mundo Con salmos, cantos y alabanzas La corona de la esperanza La corona que anhela mi alma La corona que un día Al buen siervo Jesús le dará La corona que un día Al buen siervo Jesús Llegaremos unidos al mundo Llegaremos unidos al mundo Llegaremos unidos al mundo Amén Amén Yo te pregunto en esta tarde ¿Cuántos desean esa corona? Tú que dices ser hijo de Dios Dime dónde están tus brutos En paciencia la venilidad El amor y la bondad Tú que dices Cristo vive en mí Y no llevasse a la cruz Tú que dices Cristo vive en mí Y no andas en su luz No, no te engañes Pide de perdón Si no estás dispuesto a negarte Cuando el diablo viene a tentar Cuando ves un necesitado Casas con hadas sin mirar Dudo que Cristo viva Plenamente en ti Cuando al final te llame Él ¿Qué vas a decir? No, no te engañes Pide del eterno Ser cristiano es algo más Que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más Que decir gole al Señor, Señor Mi canto se ha terminado Mi canto se ha terminado El camino está muy largo Hay tanto por recorrer Hay tristes, hay alegrías Abundancia y escasez Pero si eres buen cristiano Nada te hará caer Pero si eres buen cristiano Pero si eres buen cristiano Eres mucho más Eres algo más Eres mucho más No, no te engañas No te engañas No, no te engañas Y es mucho más No, no te engañas No hay salida y resolución humana La esperanza en el hombre no está Es sombrío el futuro de un mundo sin Jesús Porque todo es vanidad, paz no puede ser sin Él Jesús es la solución Jesús es la solución Él conoce el final antes de comenzar Jesús es la solución Jesús es la solución Él conoce el final antes de comenzar Jesús, Jesús Jesús es la solución Jesús es la solución Jesús es la solución Él conoce el final antes de comenzar Jesús es la solución Jesús es la solución Jesús es la solución Jesús es la solución Él conoce el final antes de comenzar Jesús es la solución Jesús es la solución Jesús es la solución Él conoce el final antes de comenzar Jesús es la solución Jesús es la solución Jesús es la solución Vino dejando su grandeza Para redimirnos del pecar Él se adoró solo por amor Y el alto precio del perdón pagó Hoy toda lengua alabe su gran nombre Y adore todo pueblo de su amor Cristo, Cristo Tu nombre es santo y dulce Cristo, Cristo Mi vida entera doy a ti Cristo, Cristo Aún en el lecho de un enfermo O en el lloro tierno de un bebé Se puede pronunciar El nombre de Jesús Que calma y vivifica en plenitud En ese nombre fuente Brota de poder No hay nombre más precioso Que el de Emmanuel Cristo, Cristo Tu nombre es santo y dulce Son mi Cristo Cristo, Cristo Mi vida entera doy a ti Cristo, Cristo Mi vida entera doy a ti Cristo, Cristo Cristo, Cristo Mi vida entera doy a ti Canta con todas tus fuerzas A Jesús, mi Señor, brindo todo mi amor Él es razón de mi canto, le rindo mi corazón Canta y recuerda que Cristo murió en el Calvario Él dio su vida por ti para hacerte feliz Otro nombre no hay, sólo a Él adorar Él es razón de mi canto, le rindo mi corazón Francisco coronal, divino salvador Sienta buena, alta majestad, destino de Dios Canta y exalta su nombre, sobre todo nombre Cristo Jesús en mano, el Rey de Reyes Celeste Adorar, 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 ensalta, para siempre amé Canta, canta, te brindo mi corazón Canta, canta, por siempre, canta, alábalé ¿Dónde estabas cuando el Señor murió? ¿Dónde estabas cuando el Señor murió? Oh, Jesús Jesús, fue tu muerte, triste, oh, triste, triste ¿Dónde estabas cuando el Señor murió? 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 Oh, Jesús, fue tu muerte por mí, triste, muy triste. Más el resucitó y a la diestra está de Dios. Yo todo temo a Él, pues ya lo pagó de las manchas del pecado. Cómo agradecer, oh Señor, por tu gran amor, que sin merecer, tú nos diste allá en la cruz. Las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud. Pues lo que soy y lo que espero ser, oh Señor, todo lo debo a ti. Adiós y a la gloria, adiós y a la gloria. Adiós y a la gloria por lo que hizo por mí. Él murió por mí, Él murió por ti. Con orgullo por mí, adiós y a la gloria. Y murió por mí, adoremos a Él. Oh, grande Dios, con fervor y amor, hoy te mandamos. Eres santo y fiel. Oh, grande Dios, con fervor y amor, hoy te mandamos. Eres santo y fiel. Eres santo y fiel. ¡Gracias! 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 Para mí sin Jesús es vivir sin la luz, solo sin mi Señor no podré más vivir. ¡Gracias! Si se vive sin Dios no hay sentido en la vida que se quiere vivir. ¡Gracias! 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 de mi Si no hubiera sido Si no hubiera sido por tu sangre, en mis pecados estaría muerto. Si no hubiera sido por tu sangre, nunca hubiera tenido acceso a ti. Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo, no hay poder que nos estremezca. No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión. Si no hubiera sido por tu sangre, Satanás me acusaría delante de ti. Más gracias a Dios por tu sangre, que me mantiene limpio ante ti. Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo, no hay poder que nos estremezca. No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión. No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión. No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión. Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo, no hay poder que nos estremezca. No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión. No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión. No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión. No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión. No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión. No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión. No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión. No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión. No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión. No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión. No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión. No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión. No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión. En mis raíces, Él derramó Desde ese instante, toda mi vida revertirió Y le agradezco al jardinero que me cuidó Era cual hombre perdido Sin amor, sin esperanza Tenía ya muchos pecados Vivía lejos de Dios Hasta que un día, mi Jesucristo me perdonó Preciosa sangre, por mis pecados Él derramó Desde ese instante, toda mi vida Él transformó Y le agradezco A Jesucristo que me salvó Y le agradezco Al jardinero Que me cuidó Y le agradezco A Jesucristo Que me salvó A Jesucristo 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 Le agradezco A Jesucristo A Jesucristo A Jesucristo A Jesucristo A Jesucristo ¡Pero no! ¡Aquí de poderle fuerte ese aplauso a nuestros dos! ¡Espanso poderoso! ¿Cuántos creen aquí en su poder? ¡Fue su poder que nos transformó! Y por eso cantamos así Ahora vivo un día de Y comparto de su amor Y como el ave entre los aires Vuelo libre y sin temor Y por su gracia ¡Solo por su gracia! ¡Vamos! Por su gracia del pecado libre soy ¡Solo Jesús! ¡Vamos! 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 El amor de Jesús, el amor de Jesús, es su amor sin igual, tan especial, es su amor que me dio toda la libertad. El amor de Jesús, el amor de Jesús, es su amor sin igual, tan especial, es su amor que me dio toda la libertad. El amor de Jesús, el amor de Jesús, el amor de Jesús, me transformó, es su amor sin igual, tan especial, es su amor que me dio, todos juntos cantamos la libertad, la libertad. Si él te ha hecho limpio, dale fuerte ese aplauso a él. ¡Suscríbete al canal! 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 Audio Jungle 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!